Las palmitas porque este es colombiano y viene en el... Y esto dice... Bésame, bésame morenita ¡Vamos a cantar a ella, Rosita! Ay, 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 ay... Mírame, mírame, quédame, quédame, quédame Siento herrita Que me están viviendo La manzana La manzana La manzana Venga, brita Que me están viviendo La wiz nena Con el mundo Mírame, quédame, quédame Siento herrita Mírame, quédame, quédame Sigo herrita Probérate 온 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!